Nuevo golpe al microtráfico de drogas, seis detenidos, cocaína y marihuana, decomisada, dejó el operativo limpieza desarrollado en el mercado 9 de octubre de Cuenca, capital de la provincia de La Suay. Evidenciar la venta de droga, especialmente lo que es entre las frutas, las alcantarillas. Esa era la singular y disimulada forma de venta de drogas por parte de presuntos despendedores que se dedicaban en el mercado 9 de octubre de la ciudad de Cuenca a comercializar al menudeo las sustancias sujetas a fiscalización. Tenía tres, cuatro dosis para la venta, vendían eso, iban a sacar de los baños, tanto al interior como al exterior del mercado. Dicha tarea fue captada por cámaras en el proceso de seguimiento desde hace varios días por parte de la unidad antinarcóticos, GOE, DINAPEN, GOM y Fiscalía. El operativo limpieza sorprendió a los supuestos microtraficantes tanto en sus lugares de expendio como en baños y locales comerciales que servían como puntos de venta de la organización delictiva. Donde se ha podido evidenciar a través de filmaciones el modus operandi de la venta de bases de cocaína y marihuana. En los videos se observa a los presuntos vendedores cómo usaban los puestos de frutas para camuflar el vil negocio. Tres menores de edad fueron aisladas y una mujer y dos varones fueron apresados. Cuatro ciudadanos mayores de edad y el aislamiento de dos menores de edad, los mismos que están involucrados en la venta de sustancias sujetas a fiscalización. En este trabajo policial, varios gramos de sustancias sujetas a fiscalización son la evidencia del microtráfico en este populoso mercado. Cuarenta y cuatro gramos de base de cocaína y once gramos de marihuana, que equivale a cuatrocientas cuarenta dosis de droga, las mismas que fueron retiradas del consumo local. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.